¿Qué tal, amigos? Yo soy Luz y estoy muy, muy emocionada. Recordemos que Barbie está de manteles largos el día 9 de marzo, cumple 60 años, y traen fiesta. Ahorita estamos afuera de Liverpool Galerías Insurgentes, porque, ¿qué creen? Tienen una activación maravillosa, va a haber muchas sorpresas. Mañana 9, vengan si pueden, porque habrá sorpresas. No sabemos todavía qué tanto habrá, pero ahorita tienen aquí la colección. Tenemos la de 60 aniversario, que está maravillosa, y algunas otras de Collector, las Playline y demás. ¿Qué es lo que van a tener aquí? Todas las niñas van a poder venir, actividades gratuitas, colorear y demás, pero si compran cualquier producto de Barbie, no importa el costo, van a poderse disfrazar de las profesiones clásicas, como son lo que es este bombero, piloto, astronauta o futbolista, ya sean niños o adultos. Los adultos, nada más los accesorios, y les van a tomar una foto especial de Barbie. Entonces, ya los dejo, amigos, por el 60 aniversario, hay actividades aquí en Liverpool Galerías Insurgentes, andábamos paseando y está maravilloso. Así que no se despeguen porque hay en más lados, así que, pues, aprovechenlo, que Barbie está de manteles largos. Este 9 de marzo cumple 60 años. El horario aquí es de 11 de la mañana a 7 de la noche, así que ya lo saben, amigos. Vengan y muchos besos. Esto es su suerte coleccionales. Compartan el video, dejen los mensajitos. Bye, bye.